Hola, soy Jessica Suárez, scout de Villavicencio, Colombia. Mi proyecto para mensajeros de paz se llama El Aguinaldo del Abuelo y consiste en recolectar la mayor cantidad de ayudas posibles como lo son alimentos, vestidos, colchones, abrigo para 30 abuelitos que viven en un ancianato en la ciudad de Villavicencio. Yo soy scout de Colombia y soy mensajera de paz. Hola, soy Fanny Ariza, scout del 77 Gran Colombia de Bogotá, Colombia. Nuestro proyecto para mensajeros de la paz es la recolección anual de libros para niños de escasos recursos, estudiantes de cualquier edad, de cualquier curso. Estos libros son llevados y entregados a ellos para su mejor educación. En la última recolección de libros tuvimos 80 cajas de libros. Esperamos cada año aumentar el número de cajas y así una mejor educación para todos los niños de Colombia y del mundo. Somos scout de Colombia y somos mensajeras de la paz. ¿Y tú qué esperas? Únete a nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!